A mí me llama mucho la atención lo de Guanajuato, para hablar en plata. ¿Por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato, si es de los estados con más homicidios? Y le he pedido respetuosamente al gobernador que haga una evaluación sobre el funcionamiento de la fiscalía estatal, pero parece que ahí hay grupos de intereses creados, que son los que mandan, porque ¿por qué no pones lo de homicidios? Esto es ayer y de todas maneras. Lo de antier fue lo del enfrentamiento, la masacre en un bar, en Celaya. Y ayer, que tenemos 65, ya no 118, de todas maneras 10. De los 65, 15 por ciento, Guanajuato.